Saludos amigos, en este video les voy a hablar sobre 5 cosas malas que no sabías sobre andar en moto Comencemos Aclarando un poco, no son cosas malas como tal, sino que son pequeños inconvenientes Si lo quieren ver así, son inconvenientes que la gente que es nueva en esto de andar en moto Pues no toma en cuenta, o gente que apenas va a comprar un vehículo de estos, no toma en cuenta Entonces, pues aquí nada más les dejo los puntos para que amplíen su criterio Y puedan tener una perspectiva más amplia de estos vehículos Y pues bueno, el primer punto es que es mucho más cansado andar en moto que andar en carro Quizá este punto no tenga tanta relevancia si tú tienes planeado tener tu moto como para trayectos cortos Como para ir a la escuela, ir al trabajo, ir y vuelta Y pues bueno, eso no, en realidad como que no te va a afectar tanto, ¿no? El desgaste extra físico pues no va a ser, no va a ser bastante, no va a ser significativo Pero si tú tienes la moto y tienes planeado como hacer trayectos largos Digamos de 15 kilómetros de ida y 15 kilómetros de regreso Pues sí, sí es un factor que creo tendrías que tener en cuenta Ya que, pues bueno, ahora sí que cada persona, pero sí, sí te llegas a desgastar bastante Puede que pues llegue ya muy cansado a tu casa O algo por el estilo Pero pues bueno, tampoco es así como que algo Algo que tenga mucha relevancia Porque pues ya con el tiempo vas agarrando Como diríamos por ahí cayo O en otras palabras vas agarrando condición Entonces pues ya con el pasar del tiempo Si te avientas 10, 15 kilómetros Pues ya probablemente ya no te vayas a cansar tanto como antes Entonces pues pasemos al siguiente punto Prepárate para quedar como pan tostado Y pues sí amigos, al andar en moto O en un vehículo descubierto Pues el clima, los factores ambientales son bastante Son muy importantes Son algo que en verdad te pega Y pues el sol no es la excepción No sé si han escuchado la frase de como brazo de taxista Pues precisamente porque son personas que andan en la calle Conduciendo un vehículo y el brazo Generalmente el brazo izquierdo Pues lo tienen así mucho más bronceado que el brazo derecho Entonces pues esto no es por otra cosa más que por el sol Entonces imagínense ese efecto del brazo izquierdo de los taxistas Pero en tus dos brazos En el cuello, en la cara Pues sí, sí está, es algo que se tiene que tomar en cuenta Pero tampoco es nada del otro mundo Lo de los brazos se puede controlar fácilmente con unas mangas Te pones unas mangas, unos guantes de tela Para andar fresco y listo Y lo de la cara pues hay que usar un poco de bloqueador Y lo del cuello pues igual Sobre todo si eres alguien que anda mucho tiempo en la moto Y en la tarde Pero pues bueno, si eres alguien que quizás se va muy temprano al trabajo A las 8 de la mañana al trabajo Y regresa a su casa ya en la tardecilla Como a las 5 Pues el sol no va a ser un factor Pues no es que por 15 minutos en el sol te vaya a pasar algo Te vayas a quemar de más Entonces ahí nada más para que lo tomen en cuenta Si tienes, por ejemplo, los que tengan enfermedades en la piel O que sean muy muy sensibles a la luz del sol Pues ahí es algo que sí Sí tienen que tomar en cuenta definitivamente Y pues bueno, continuemos con el siguiente punto Acostúmbrate a cargar accesorios Y pues sí amigos, esto de los accesorios Es el pan de cada día en esto de las motos Ya que mínimo tienes que tener el casco, el reflejante Y pues bueno, cuando llegas a tu lugar, al destino Pues te tienes que quitar el casco Te tienes que quitar el reflejante Y andar cargándolos O en el mejor de los casos, pues los dejas ahí en la moto Si tienes cajones o si tienes como amarrar tu casco Pues lo dejas ahí en la moto Y pues ya está, ¿no? Pero hay personas como yo que usamos más accesorios Sobre todo como para cubrirnos del sol Que ya son las mangas, los guantes Alguna bufanda esta para proteger el cuello del sol Y pues bueno, eso es de diario, ¿no? Te subes a la moto y pues te tienes que poner eso Llegas a tu destino, te lo tienes que quitar Y andar ahí cargándolo Y ni hablar de las personas que usan más accesorios Como chamarra de protección Rodilleras, algún esqueleto Una carcasa protectora Pues todo eso Son accesorios que quizá cuando estás arriba de la moto Pues no importa, ¿no? Pero ya llegas a tu destino Y todas esas cosas que sí te servían Cuando ibas arriba de la moto Ahora se convierten en un estorbo A menos que como ya dije antes Tengas manera de dejarlas en alguna parte Ya sea ahí amarradas a la moto O no sé, en algún casillero O en la casa de un amigo O yo qué sé, ¿no? Pero pues sí, es algo que se tiene que tomar en cuenta Esto es a título personal Es algo que quizá me... A pesar de que ya llevo años Muchos años andando en moto Es algo que me llega un poco a incomodar ¿No? Que digo, ah ya Sobre todo en viajes Que voy a algún destino turístico Y en sí pues es nada más un viaje Como de ida y vuelta Pues andar cargando ahí con los cascos Con la mochila y todo Puede llegar a ser algo cansado O no sé, preferiría no cargar con tanto pues Pero también es de recalcar que pues Yo creo que la experiencia de andar en moto Rebasa con creces esta dificultad de los accesorios Así que pues tampoco lo tomes muy en cuenta Que no sea como un factor determinante Para comprar o no comprar una moto Y pues bueno, pasemos al siguiente punto Siempre andas al pendiente del clima Esto pasa generalmente cuando son días Que está lloviendo Bueno, esos días que como que a veces llueve A veces no llueve Uno, bueno, lo particular Que hay siempre checo el clima, ¿no? Veo que tanta posibilidad hay de que llueva Como a qué hora va a llover Qué tanto va a llover Para saber qué tan preparado ir, ¿no? O definitivamente cancelar la salida No es que no se pueda andar cuando llueve Pero definitivamente es algo que Pues en medida de lo posible hay que evitar Ya sé que algunos van a decir Ay, no, que entonces no eres motero Porque no sales cuando llueve Y que yo salgo cuando llueve Y me llevo impermeable ni nada O sea, sí, si hay gente así Pero también creo que no hay que pecar de inocente Hay que tomar sus precauciones No ponerse en riesgo Si no más a lo menso Y pues bueno Por eso mismo uno checa Como que el clima Si va a llover Sobre todo si va a llover Porque pues el frío Como sea lo aguantas, ¿no? Aguantas ahí el frío Un rato, una media hora Por mucho frío que haga Lo aguantas bien No hay bronca Pero definitivamente la lluvia Puede que Que sí Sí sea un factor Pues fundamental Para Sobre todo para la seguridad Por eso mismo Uno siempre anda Checando el clima Cuando trae moto Cuando tienes carro Pues generalmente O bueno Yo cuando salgo en carro Pues no ando checando De que Ay, a ver ¿Cómo va a estar el clima? O sea, no Simplemente me voy Y listo Ya con que no se inunde Pues ya Todo está bien Entonces pues bueno Continuemos con el siguiente punto La sensación térmica Es mucho menor Este punto tiene relevancia Sobre todo en invierno Ya que pues en verano A nadie le cae mal Un poco Un poco de frescura Pero cuando es invierno La sensación térmica Es mucho menor Cuando vas arriba de la moto Y le vas dando Entonces no sé Por ejemplo Si está haciendo La temperatura está en 10 grados Pues tú sientes una temperatura De De 2, 3 grados O ya ni decir Cuando está a 0 grados Pues tú en verdad Sientes un frío De menos 5 O menos 6 grados Centígrados Que puede llegar A ser peligroso Aunque no lo creas Ya Si tú estás así como que Mucho tiempo arriba De la moto A esa temperatura Tus músculos No responden No responden Como deberían De hecho Cuando hace frío Cualquiera Que anda en moto O sea Andas en moto Llegas a tu destino Y las manos Las tienes así como bien tiesas O sea Te cuesta el trabajo Agarrar las cosas Escribir Etcétera Entonces Pues sí Ese es un factor Yo creo que sí A tomar en cuenta Porque Si en tu zona Si de donde vives Es un lugar bastante frío Hay veces que La moto Quizá no sea opción ¿No? Porque Pues bueno Va a ser tanto frío Y todavía arriba de la moto Pues vas a sentir Todavía más frío Lo cual Puede Como ya digo Ser riesgoso Si llevas mucho tiempo Arriba de la moto O incluso puede derivar En algunos problemas médicos Pero también No se asusten Esto tiene solución Nada que no se pueda resolver Con ropa térmica Una buena chamarra Hasta puede ser Una chamarra de estas Que venden en la paca Que traen de Estados Unidos Que Bueno Al ser un país Que está en el norte Sus chamarras Están más preparadas Para afrontar fríos Extremos Entonces te compras Una chamarrita de esas Ropa térmica Unos buenos guajos Guantes Una bufanda Para no estar respirando Tanto aire frío Y listo También pues no excederse O sea ya si ves que está Haciendo muchísimo frío Pues no sacar la moto O tratar de andar Lo menos posible Y listo Entonces pues bueno amigos Esto sería todo Espero que A los que son novatos A los que apenas Van a comprar una moto Este video Les haya servido de algo Haya ampliado su visión Acerca de las motos Y pues nada Suscríbanse Denle like Y muchas gracias Por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!